Que son cada vez más los menores inmigrantes que embarcan rumbo a Europa es algo que comprobamos día a día en Lampedusa. Ayer un niño de cuatro años que hacía esta ruta con su madre llegó muerto. Esta isla es el territorio europeo más cercano a África. Se dice que es la puerta a Europa. Una puerta como esta, en medio de la nada, dedicada a los que han muerto en el intento. Nos acompaña Nicoló, de la Asociación Mediterránea en Hop, uno de los tantos voluntarios que vienen a Lampedusa a echar una mano. Es uno de los primeros rostros que se cruzan los inmigrantes una vez desembarcados. Vamos al muelle a aportar del agua, té en invierno, copertas térmicas, hablar un poquito con las personas y hacer una presencia civil en el muelle. Su asociación nació en 2013 tras la mayor tragedia sufrida en estas costas, 368 muertos en un naufragio que no se olvida, pero las muertes han seguido. Desde el empiezo del año llegaron aquí 40 cuerpos sin vida de personas, de inmigrantes, y otros cientos están perdidos solamente cerca de Lampedusa. La Guardia Costera les avisa cada vez que acude a un rescate. Diariamente recogen a varios centenares que llegan repartidos en pequeños barcos, después de pagar 3.000 euros por pasaje si vienen de Túnez. Estos días están siendo especialmente intensos porque la llegada de inmigrantes a Lampedusa se está multiplicando. De hecho, ha crecido un 150% respecto al año pasado. Apenas un fugaz momento refleja el contraste de la vida en la isla. Dos barcos que se cruzan, para unos la esperanza de llegar a Europa, para otros un destino turístico donde el sol y las aguas cristalinas garantizan unas buenas vacaciones.